¿Qué opina la historia respecto a Madame Lenormand? Quizá tenía problemas de juego. Bueno, avísenle que perdió en el camino 16 cartas. Voy a tener que traerme mi enojo yo mismo porque otra cosa no va a pasar. Ya no sé, lo tengo asumido. Pero, ¿qué se supone que uno tiene que pensar? ¿Hay alguna connotación? ¿Cuál es la relación directa? ¿Podemos perdonar lo que sucedió en el Génesis? Sí, ¿verdad? Fue hace mucho tiempo. ¡No! ¿Qué podemos esperar de iluminarte, de Lenormand y de esta baraja? ¿Quieren saber por qué sigo tan enojado días después de grabar esto? Quédense hasta el final. ¿Qué tal? Mi nombre es Nicolás. Bueno, hoy es un video bastante especial, no solo porque es oficialmente el primero del año, sino porque, oh casualidad, estoy vestido como en la primera reseña para presentarles la baraja que hace más de 6 años, cuando la compré, me inspiró para comenzar a hacer esta clase de videos en YouTube. ¿Por qué no lo hice antes? Bueno. Al menos lo estoy haciendo ahora, ¿verdad? Supongo que en la balanza en el futuro va a compensar. También ya saqué el arbolito de Navidad. ¿Ustedes pueden decir lo mismo? Les presento a la baraja de cartas Madame Lenormand, también conocida como Siganada Sorte, que se traduce obviamente como Gitana de la Suerte. Seguramente en portugués el marketing tiene otro efecto. Hay perros ladrando afuera, así que vamos a hacer de cuenta que no están. Porque yo necesito continuar. Porque aclaraciones importantes. No le hagan caso a la vela, tengo un ventilador de frente porque me estoy muriendo de calor y de humedad. Así que, si en el transcurso del video ven que me empiezo a derretir, sepan comprenderme. Y si prestan un poco de atención, descubrirán que hoy también tenemos a una vieja amiga. La marca argentina Iluminarte. Los creadores. De esto. Yo. No me olvido. Así que... Vamos a ver durante cuánto tiempo soy capaz de mantener esta sonrisa fingida porque... No sé. Las malas experiencias, quieras o no, un poco como que te condicionan de cara al futuro. Al futuro cercano. Antes de abrir la caja, vamos a entrar un poco en el ambiente leyendo al reverso. Simila Lenormand. La divina de la revolución. Prometedor. Esta bellísima baraja de cartomancia es una de las más populares del mundo. Sus 36 cartas poseen esa fascinación única que procede de su larga historia, de la fuerza subjetiva de sus símbolos y de una eficacia en la adivinación del porvenir que, a lo largo de los siglos, han atestiguado con idéntico fervor los errantes hínganos de los caminos de Europa y Asia y las aristocráticas civilas, consejeras de las testas coronadas de medio mundo. Sin odiar el detalle final de, contenido, 36 cartas, más cuadernillo explicativo. ¡Ey! Al menos hay un código de barras. Como ya escucharon, se trata únicamente de 36 cartas. ¿Esto la hace un tarot como tal? No. Es un oráculo de adivinación por medio de cartas. Pero no es un tarot, más allá de que la utilidad o la finalidad es exactamente la misma. Pero, ese punto lo vamos a retomar más adelante. Por lo pronto, tenemos la guía explicativa que se queda para el final y las 36 cartas. Vamos a conocerlas. Caballero Trébol Barco Casa Árbol Nubes Serpiente Ataúl Ramo de flores Os y trigo Escoba y látigo Lechuza Niña Sorbo Oso Estrellas Cigüeña Perro Torre Jardín Montaña Sendero Ratones Corazón Anillo Diario Carta Gentilombre Dama Lirio Sol Luna Llave Llave Peces Águila Cruz Ok, vamos de poquito. Para comenzar, las 36 cartas están nombradas del 1 al 36. Todas tienen su nombre únicamente en español, lo cual se agradece. Pero, si consideramos que el tamaño de cada carta es más o menos unos 11 centímetros de largo por 6 de ancho, diríamos, ok, es un tamaño cómodo, es práctico. Pero, está bien, ¿qué pasa con los márgenes blancos en cada carta? Que roban un montón de espacio a la imagen principal, que en definitiva es la que vamos a utilizar, la que vamos a interpretar y la que nos importa. Sí, como punto a favor, los dibujos son bastante agosivos, tanto que te diría que hasta el nombre podría omitirse y uno tendría exactamente igual de bien de qué carta estamos hablando, porque en la del anillo tenemos un anillo, en la de la cruz tenemos una cruz. Bueno, la de gentil hombre, sí, vemos un hombre, si es gentil o no, no lo vamos a descubrir, pero bueno, podemos atar cabo sueldo, si queremos. Hola, soy Nicolás del Futuro, editando. Muy bonito lo que estoy diciendo, pero la persona que dibujó para estas cartas no vio una lechuza en su perra vida. No la vio, no la conoce, no sabe qué es, porque esos pajaritos no son lechuzas. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de Iluminarte, de Lenormand y de esta baraja? ¿Quieren saber por qué sigo tan enojado días después de grabar esto? Quédense hasta el final. Ahora, las imágenes son horribles. Están redimensionadas nuevamente, Iluminarte, qué raro haciendo esto, a la fuerza. Que hasta yo sé redimensionar imágenes con un poco de mayor calidad. Y eso, créanme, que es decir mucho. ¿Saben a qué me recuerdan? Es como estar viendo fotos. Fotos que durante tres años estuvieron en una inundación. Y que luego alguien colgó el sol para que se secaran. Es exactamente lo mismo. Desdibujadas, feas, poca nitidez. Los colores están bien. Si uno intenta mirarlas con cariño y así con los ojos medio entrecerrados, te decís, wow, podrían haber detalles muy bonitos, pero que no se ven. O que no resaltan. Y está bien. Son imágenes simples, pero, hey, un poco más de cuidado, un poco más de cariño. Tenemos que hablar también muy seriamente de por qué cada maldita carta trae consigo también una imagen de una carta de póker. Y perdónenme, yo no sabré jugar al póker, pero sé leer las cartas de póker. Y la verdad que, para empezar, son 52, no 36. Entonces ahí ya hay algo que a mí me falla y una explicación que espero encontrar en esa inexplicativa. Porque si no, voy a tener que traerme mi enojo yo mismo porque otra cosa no va a pasar. Ya no sé, lo tengo asumido. Pero, repasemos fogazmente cómo ordenaríamos las cartas respecto a los palos de corazones, pica, tréboles y diamantes. Gentil hombre, estrellas, árbol, luna, caballero, perro, corazón, cigüeña, casa. Dama, torre, carta, jardín, ancla, barco, niña, ramo de flores, lirio, anillo, cruz, ratones, montaña, zorro, oso, escoba y látigo, serpiente, nubes. Sol, trébol, lechusa, llave, ataúd, diario, os y trigo, sendero, peces. ¿Qué se supone que uno tiene que pensar? ¿Hay alguna connotación? ¿Cuál es la relación directa? Porque, a ver, sí, bueno, si tenés menos idea del tarot que yo del póker, podés decir, el palo de corazones tiene que ver con las emociones. Pues, corazón, amor, cosas lindas, bla, 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 de eso ya hablaremos más adelante, pero en otro video. Y, sin embargo, No me parece, la carta de la luna medio que desentonaría un poco por el significado clásico, ¿verdad? No sé, podríamos decir que las picas podrían ser relacionadas con las espadas clásicas. ¿Qué tenemos? Flores, flores, niña, el ancla, bueno, supón, el jardín. ¿La dama? No lo voy a seguir intentando, porque yo no les encuentro una relación. Y lo que tampoco encuentro, ¿cuál es el problema con las cartas 2, 3, 4 y 5 en los cuatro palos? ¿Dónde están estas otras cuatro cartas? Porque quizá, si las agregáramos a las cartas de Lennor, tendríamos 52, y por lo tanto, cada número de las cartas de póker estaría relacionado con una carta, y por ahí, mágicamente, sucede la magia y entendemos un porqué. ¿No les parece? ¿No les parece muy forzado? Encima, vean, todo el espacio que quita la carta de póker. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué mezclar dos barajas? El hada tiene que ver la una con la otra. ¿Qué tiene que ver el póker con Lennorman? ¿Y qué tiene que ver Lennorman con el póker? Quizá tenía problemas de juego. Bueno, avísenle que perdió en el camino 16 cartas. Esto es tan forzado, tan... Como cuando uno guarda un pantalón, con la esperanza de poder volver a ponérselo en el futuro, y sistemáticamente te lo estás probando y frustrando, y toda esa secuencia termina en angustia y depresión. Es más o menos lo que yo estoy sintiendo ahora. No se puede forzar cosas así, solo porque sí. No se puede. Y si se puede, obligadamente es de forma traumática. ¿Y por qué? Me parece que después de esto de vuelta voy a tener que hipnotizarme. Volvamos a lo físico. Si hablamos de gramaje... Ok. No pronunciemos la palabra plastificado, porque iluminarte todavía no se enteró de su existencia, ni mucho menos de qué demonios significa. Les vamos a dar un punto por las esquinas, que están bien. Lo mismo que todo el recorte de la carta en general. No hay rastro de ningún troquel, ni nada que se le parezca. Algo bueno tenían que tener. Por último, vamos a hablar del reverso. Es hermoso. Simétrico, reflejado, moderno. No tengo ningún conflicto con la gama de colores. Creo que es un milagro. Y tiene que ver con la temática de la baraja. Me preguntarás. ¿Por qué? Porque hay cierta conexión dentro de las cervejas adivinatorias entre las subculturas, por decirlo así, de los gitanos y los búhos y las lechuzas. Tiene esa otra particularidad. Me parece bastante bien. Ahora, lo que yo no entiendo cómo es que hacen un reverso tan bonito para cartas tan feas. La vez que hacen una cosa bien, hacen mal la otra. Y viceversa. Bueno, mientras yo sigo intentando procesar el ver estas cartas, que no es que me van a causar pesadillas. No, 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 no. Esto es un trauma en la vida real, no en el mundo onírico. Qué pena. Verdaderamente, qué pena. Pero, pasemos al cuadernillo explicativo. Y, oh. 77 páginas. Cuidado. Bien. Cartas, Madame Lenormand, instrucciones, iluminarte. Índice. Bueno, vamos a empezar directamente por Lenormand. Dejó en muchas almas una reputación muy alta y un recuerdo tan vivo de su talento que vamos a prestar servicio a los admiradores de su sistema publicando las cartas de Tarot que fueron encontradas con ella después de su muerte. Esta es la misma baraja por medio de la cual ella profetizó la grandeza del emperador Napoleón y la caída de muchos nobles de su corte. Ya en vida, fueron reconocidos sus talentos por miles de caballeros que confesaron muchas veces que su método es exacto y verdadero. Lo que torna más interesante nuestra publicación es que la explicación de las cartas que damos en las siguientes páginas es enteramente conforme al método de Lenormand. De tal manera que cada uno, sin la ayuda de otra persona, puede saber el futuro por medio de ellas. Luego tenemos el título Modelo de tirada de Tarot Ya que diga Tarot Sentimientos encontrados Seguramente no lo escaneé y si lo escaneé no pienso editar la imagen porque si ustedes necesitaban ver 28 guiones vacíos acaban de hacerlo. Es un modelo novedoso si se quiere para todas las otras barajas que ya hemos visto en tiendas C ya que se utiliza casi toda la baraja en su totalidad lo cual puede ser muy positivo o muy contraproducente Es algo que tendrán que elegir los usuarios de este mazo Eso sí, se agradece que no hayan puesto la crucenta Luego pasamos a la explicación de las 36 cartas y acá pasa algo muy interesante y que yo quiero remarcar como un punto positivo y es que cada carta al empezar se nos da una síntesis de la misma y luego la carta se abre en las siguientes ramas Lo concreto la salud, el amor, el trabajo, el dinero la familia y las amistades Si bien en estas siete ramas muchas veces se repite algo que ya vimos en la síntesis o se complementa o se profundiza me parece un acierto como también me parece un acierto que no todas las cartas tengan justo estos siete ítems hay algunas que tienen cinco o hay otras que tienen seis porque no toda carta tiene por qué hablar ni del amor, ni del trabajo, ni de la salud Me parece bastante correcto que al menos esto no lo hayan querido forzar como forzaron las imágenes en ese marco blanco tan horrible ¿verdad? también es cierto que con el paso del tiempo con la experiencia y con el imaginario propio cada quien irá profundizando aún más en los simbolismos que se nos dan o descubriendo también nuevos significados para cada una de las cartas vamos a leer una de las síntesis como para que entremos un poco en contexto pero no vamos a leer todas las interpretaciones porque si no serpiente es una carta negativa que indica tradición falsedad mentiras y rodeos muestra negocios turbios indica una amenaza que está oculta que se mueve de manera lenta y silenciosa advierte la presencia de alguien que puede ser un amigo un colega o un familiar que está representando una gran amenaza los resultados dependen de las cartas que la acompañan indica también la presencia de calumnias celos venganzas y rencores así como algunos actos de magia o de brujería se refiere a un individuo gil rebelde y falso con un magnetismo muy grande la presencia de un rival que puede ser muy negativo que actúa a espaldas del consultante esta carta esta carta está regida por el planeta Plutón y se corresponde con la reina de Trevon a Plutón lo dejamos orbitando donde corresponde y del otro pobre la reina de Trevon y saquemos también un poco de la culpa cristiana de las pobres serpientes y eso que no es un animal que a mi me fascine pero hey podemos perdonar lo que sucedió en el génesis si verdad fue hace mucho tiempo si se dieron cuenta de un detalle acá dice explícitamente que es una carta negativa y si se dieron cuenta de otro detalle no se menciona que esta sea la interpretación al derecho o la interpretación al revés o que luego de lo que acabo de leer exista una interpretación inversa si la vez que hacen un reverso como la gente es un reverso inútil porque estas cartas son de una sola dirección con la salvedad que lo vimos antes en otras reseñas que hay cartas que son positivas para algunas cosas y cartas que son negativas para otras y que al mismo tiempo se pueden entremezclar entre sí entonces dependerá de la pregunta que estemos intentando responder si hablamos del trabajo y tomamos normalmente el ejemplo de la serpiente ok negocios turbios falsedad si hablamos de la salud bueno si quizá brujería si hablamos de amor si celos bla 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 pero alguien notó algo de dinero explícitamente dinero no y me parece genial hey al menos salvaron a la serpiente de algo no vaya a ser cosa de que siga teniendo la culpa de todo bien una vez que acabamos con los significados de las 36 cartas se nos presenta un ejemplo práctico del modelo de lectura que vimos hace un momento y llegamos acá al plato fuerte la divina de la revolución el nombre de esta extraordinaria baraja procede de la divina francesa merian lenormand más conocida como mademoiselle lenormand y ha pasado la historia no solo por haber adivinado el futuro de las élites políticas de la revolución francesa algunos algunos de sus miembros fueron guillotinados tal y como ella les predico sino también por su condición de cartomántica personal de napoleón bonaparte y de su esposa josefina lenormand fue una fantástica promotora de sí misma hasta el punto de que no se sabe si los datos de los que se compone su biografía son reales o ficticios pero lo que sí es cierto es que legó su nombre a la que iba a ser una de las parajas de adivinación más famosas de todos los tiempos en gran bretaña medio siglo antes y muy populares también en francia y alemania estas figuras alegóricas máscara carta juez matrimonio necesidad economía etc servían para contar el futuro como decía el folleto que las acompañaba es decir que se empleaban en una forma primitiva de cartomancia carente todavía de esquemas y reglas la civila Lenormand vio la luz alrededor de 1840 tal vez en alemania se compañía de 36 cartas acompañadas por un folleto en el que se explicaba un sencillísimo método adivinatorio era una evidente simplificación de la civila de salón por ejemplo en esta baraja la alegoría de la esperanza es una mujer que se apoya en un ancla y en civila Lenormand aparece solo el ancla mientras que los esposos de la civila de salón se representan aquí con un simple nido en muchos casos los personajes son sustituidos por animales que conservan sus antiguos significados como la serpiente que personifica el enemigo la fuerza de la sugestión de estas cartas sumada a su práctico formato pueden llevarse fácilmente en una bolsita determinaron el éxito fulminante de civila Lenormand que desde la fecha de su aparición y con distintas variantes ha sido reproducida centenares de veces en todo el mundo ustedes lo escucharon pero yo lo tuve que leer y leo tal cual lo que está escrito acá no es que me fui a un párrafo equivocado no entonces lo primero que quiero decir respecto a esta pesadilla que acabamos de leer y escuchar es que ¿qué ganas de saber quién fue el que te vio esto de esta forma para darle un pase VIP y que conozca en persona el invento de guillón? nos vamos entendiendo que ponga las manitos ahí sobre la guillotina no pido la cabeza con las manitos para cerciorarme de que esto no va a volver a suceder con él me bastaría pero voy a dejar de lado el deseo profundo de mi alma porque veamos la baraja más famosa y conocida del mundo técnicamente francesa no sé ¿qué piensan las cartas de Marsella de esto? lo dejamos de lado pero a ver tan conocida y tan famosa que recién está recuperando cierto auge en nuestro tiempo hace unos cuánto mucho 17 años tan buena que es ahora según este texto un tanto críptico te ensalzan por un lado la figura de Lenormand y por otro te dice pero esta baraja es un plagio de la civila de salón pero no habíamos leído en un comienzo que esta era la baraja que se encontró junto con el cuerpo de Lenormand ese sí debe ser la pesadilla de todos los presentes morir trabajando la plagio en vida pero sin embargo acá dicen que después de su muerte hicieron una baraja con su nombre conocida como Lepetit Lenormand o Lenormand a secas hay algo que a mí no me está cerrando en esta historia se habla que bueno sí pobrecita tomó la inspiración de y transformó transformó ciertas imágenes en otras uy sí se debe haber reventado las cabezas contra el muro de Notre Dame para decir hay hay una carta que es un matrimonio ¿cómo puedo simbolizarlo de otra forma que se entienda que es lo mismo pero que por ahí no me maten por plagiar otra obra ah un anillo qué genialidad ¿y cómo es eso que cambió otras para poner animales digo la carta de los ratones que otra figura que no sean ratones podría llegar a tener idem con el perro idem con los peces a ver qué otra sorpresa tenemos el método gitano bla 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 ok acá hay otro método más donde finalmente sí se utilizan las 36 cartas luego un ejemplo práctico más de eso ajá y se acabó y obtuvimos una explicación de por qué las malditas cartas de póker están ahí cómo las cartas de póker están enlazadas a esta otra monstruosidad no 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 sí bueno soy yo intentando buscar respuestas en algo firmado por decirlo así por iluminarte también supongo que en cierto sentido me lo merezco y lo digo de esa forma porque a ver retomo la porquería este es el final de la guía ustedes ven al final en la portada en las primeras cuatro páginas o en las últimas cuatro páginas los créditos algo que diga arte hecho por a la venta desde tal año baraja inspirada en no lo firma iluminarte como una entidad en sí misma ahora yo quiero saber qué opina la historia respecto a madame Lenormand vamos a ver adivina profesional francesa de gran fama durante el periodo napoleónico en Francia es considerada como la mayor cartomante de todos los tiempos ya que tuvo una gran influencia en el auge de la cartomancia francesa iniciada en el siglo 18 se educó en un colegio de monjas afirmó haber asesorado muchas personas famosas entre ellas los líderes de la revolución francesa la emperatriz josefina y el zar alejandro primero trabajó durante más de 40 años carrera literaria bla 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 tras su muerte a los 71 años su nombre fue utilizado en varias barajas incluyendo una baraja de 36 cartas ilustradas conocida como la petite Lenormand o simplemente cartas Lenormand que todavía se utiliza ampliamente en la actualidad la baraja de 36 cartas Lenormand sigue el modelo de una baraja de cartas publicada en 1799 como parte del nombre en alemán traducido como el juego de la esperanza un juego de azar diseñado por otro nombre en alemán a ver 1799 se publica el juego de la esperanza Lenormand nació en el 1722 si no me equivoco entonces esta baraja que tengo en la mano es el plagio del plagio del plagio intentemos poner las cosas en orden en pantalla tienen imágenes de la baraja que acá se menciona la civila de salón notarán que el karma de las cartas de póker ya viene desde entonces lo que no se dice es que esa baraja si tenía 52 cartas por lo tanto hay una correlación al menos en cantidad 52 cartas de adivinación 52 cartas de póker quizá en ese punto pudiéramos entender por qué están mezcladas voy a agrandar más la imagen para que vean un poco los detalles y demás porque se supone que esta baraja es la base de las otras dos veamos ahora imágenes de las cartas de el juego de la esperanza acá empezó la simplificación de las figuras y detalles y también de la cantidad de cartas el juego de la esperanza solo contenía 36 volvamos a agrandar para ver los detalles a ver qué tan distinta o similares a la anterior y qué tan distinto o similares a la que desgraciadamente tengo en mis manos hagamos un bosquejo o un intento de línea temporal para poner los hechos en orden primero existió la civila de salón después existió el juego de la esperanza y después existió Lenormand la baraja hasta acá iríamos bien pero si volvemos pero si volvemos a esto Lenormand fue encontrada con una baraja similar al juego de la esperanza o sea que acá entre estas dos falta algo ok que ese algo era lo que ella utilizaba después tiene esta modernización post-mortem entonces esto lo actual es el plagio de esto que es el plagio directo de esto y que esto a su vez es el plagio de esto y encima mal hecho ¿y saben por qué me pongo tan con este asuntito? porque ensalzan a Lenormand obviando el detalle de plagiadora serial por la baraja que ella utilizaba sin contar que no es muy honroso que una vez muerta te endocen otro plagio más y encima con tu nombre como ¿qué es? ¿es un honor o es una ofensa? tampoco hay registro fehacientes de las personas que tuvieron consultas con ella vamos que en aquel entonces debe haber sido una prensa fabulosa decir atiendo a Napoleón a Josefina le digo a los de la revolución francesa a ver vos a la guillotina vos te salvajos pero ¿dónde están las pruebas? porque si fue tan famosa tan grande vuelvo a insistir la mayor cartomante de Francia y de las cosas materiales lo único que tenemos es esta baraja como prueba irrefutable de Lenormand y sus habilidades psíquicas profundizando un poquito en lo que dije al inicio si es que no estoy muy perdido en el tiempo a ver saquemos todas las controversias del medio saquemos también que sea bastante deficiente a nivel estético ¿quién usa esta baraja de cartas? primero que está en todo su derecho es una cuestión de gustos de comodidad y de afinidad donde lo que más importa es justamente eso la afinidad con la baraja no digas que sos tarotista si utilizas esta clase de modelos exclusivamente u otra clase de oráculos de naipes porque esto no es un tarot que a ver antes de que se me echen al cuello todo tarotista es cartomante pero no todo cartomante es tarotista porque los preceptos entre una baraja de esta clase y el tarot difieren y son distintos repito independientemente de que la finalidad sea la misma pero estoy en mi cruzado interna de llamar las cosas por su nombre porque si seguimos sin llamar las cosas como corresponde siguen emergiendo como margaritas personas que por comprar un pdf de un curso de sanaciones populares se autoadjudica el título de parapsicólogo echen un vistazo a esto no es espiritualidad 2 porque ahí queda bastante claro bueno saquemos un par de conclusiones el mayor punto a favor a nivel esencia por decirlo de alguna forma son las interpretaciones de cada carta esa segmentación a mi me gusta bastante no la habíamos visto hasta ahora y hey ya que han variado tanto que varían en eso me parece correcto el reverso es hermoso el frente de cada carta que es lo que más nos importa y lo que más vamos a tener que ver me desespera me desespera me desespera los márgenes ya lo dije horribles que sea el plagio del plagio del plagio del plagio del plagio vaya mi sueño se hace realidad ahora quiere 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 y tienen un nuevo amigo plagio 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 no me convence no me parece honroso ni que se venda bajo el nombre de una persona que a las vistas de la actualidad de hoy en día entiéndase violó propiedad intelectual no me parece no me parece que esto no se explicite mucho más dentro de la guía explicativa uno no tendría por qué agarrar una computadora y googlear a ver qué tan cierto es esto o qué tan falso es lo que te están diciendo no es una marca confiable a mi punto de ver tiene cosas rescatables y otras tantas que no si te gusta estar con la baraja de moda del momento toda tuya en falta ya estás viendo el precio eso también va en gustos cada quien ahora mi valoración es un 3 pero es un 3 por todo lo que acabo de mencionar no porque no sea un tarot como tal eso no me molesta para nada ahora todo lo demás es como si al menos las cartas de verdad fueran lindas yo no la recomiendo yo no la volvería a comprar aunque si me gustaría adquirir en algún momento la copia la copia existente más fiel de la civila de salón porque yo tengo que sacarme la duda de las cartas gitanas y las cartas de póker quizá alguien quiera regalármela no sé deslizo la idea como quien no quiere la cosa otro detalle importante que casi me olvido de mencionar firmado por iluminante y punto si ustedes tienen barajas en sus casas revisen que siempre se especifica quien hizo el arte quien hizo esto quien hizo aquello o busquen cajas de tragos por internet y lo van a ver ahora que eso no esté presente en ninguna parte de esa información lo mismo desde que año se comercializa y es como es un descuido es comodidad o es porque quizá te da vergüenza un poco el trabajo que hiciste y estás intentando lavarte las manos porque no va a ser cosa que se descubra que este modelo en particular también es el plagio del plagio del plagio del plagio pero bueno ya estuve en ese bucle por hoy no voy a volver a entrar pero voy a copiar y pegar porque el video lo merece plagio 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 muy bien por ahora hemos terminado con la reseña y también con Lenormand con ella para siempre reseñas no todavía todavía tengo bastantes barajas que analizar con ustedes y despachas si te gusta si te gusta mi contenido no olvides suscribirte activar las notificaciones y dejar un comentario en pantalla tenés mi dirección de instagram para que me sigas y me contactes en caso que quieras desees o necesites una consulta privada aunque te advierto que no será con esta baraja con ninguna de las dos porque existiendo el perot yo no voy a seguir leyendo las cartas de póker pero bueno discusión para otro momento si quieres enviarme tus sugerencias recomendaciones y denuncias podés hacerlo a través de esta dirección donde también podés contarme tus experiencias personales con el mundo del esotrismo y por última vez volver a desearles un muy buen adiós 2023 ojalá muchas gracias y hasta pronto